¿Qué es la alimentación saludable? Solamente decirles que tiene que, como decía ella, abarcar para cada una de las etapas de la vida la definición de dieta saludable y lógicamente según la etapa de la vida las necesidades van a ser otras. Un poco para adelantar un poquito, no adelantar, sino hacer un enfoque antropológico, digamos, entre comillas, se acaba un poco de la doctora Patricia Aguirre. Al hablar del acto de comer, dice, es la lección de los alimentos que se hacen en la práctica cotidiana y que no constituye un simple hecho biológico. Por ejemplo, si bien es un acto voluntario de ingerir alimentos y combinarlos en diferentes platos y prepararlos de diferentes maneras, este modo de preparación y este acto de comer está influenciado por la cultura, por las modas, como decíamos recién, por el entorno que uno tiene, por factores sociales, culturales, factores históricos y configuran un patrón alimentario que es propio de cada individuo, ¿no? Y un buen estado nutricional no responde a una única forma de comer, ya que existen muchas y variadas formas de comer. Entonces comer es para nosotros los humanos algo más que alimentarnos. Bueno, dieta vegetariana, obviamente, es la dieta que excluye la carne de su modo de preparación de los alimentos. Desde el punto de vista epidemiológico en el mundo, hay en la población adulta europea de un 2 a un 5%, de 2.3% aproximadamente en la población adulta de Estados Unidos, de los cuales también hay 1.4% de veganos, que ahora vamos a ver cuáles son, y de la población de 8 a 18 años, se calculaba que el 1% en una encuesta que incluía 3% de la población, el 1% era vegano. Respecto a datos nuestros, que solemos tener muy pocos, estos datos me los facilitaron del CESNI, de una encuesta que se hizo de alimentación y nutrición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí encontraron, en esta encuesta, que tomaron en cuenta recordatorio alimentario y vieron las pautas de alimentación, había 637 lactantes que consideraron entre 7 meses a 23 meses, 766 preescolares, 1.067 escolares, 920 adolescentes. Y encontraron que había vegetarianos en el 0,1% en todos los grupos, excepto en el grupo adolescente, como más prevalencia de dieta vegetariana, 0,4%. De todas maneras, está por debajo, es un tercio de lo que dice de la población mundial. Bueno, el vegetarianismo abarca distintas modalidades de alimentación, la lacto-hugo-vegetariana, la lacto-vegetariana, la vegetariana estricta, o sea, la vegana, macrobiótica, dieta de alimentos crudos, fructarianos, autodenominada vegetariana con consumo de carnes, y uno, de acuerdo a la literatura que se dispone, es bastante personalizado y quizás cada individuo que se dice vegetariano lo afronta de diferentes maneras e incorpora diferentes tipos de alimentos. Con respecto al huevo-lacto-vegetarianismo, se basa, obviamente, excluyendo la carne, en cereales, verduras, frutas, legumbres, frutos secos, productos lácteos y huevos. El lacto-vegetariano excluye los huevos, además de los otros alimentos cárnicos. Y ahí tenemos la pirámide nutricional. Con respecto al modelo vegano o vegetarianismo total, o vegetariano estricto, excluye huevos y productos lácteos y cualquier otro resto de alimentos de origen animal. También tenemos dietas macrobióticas, enmarcadas en la filosofía del zen, que se basan en legumbres, frutas, verduras, frutos secos, semillas, pero incluye pescados, algunos pescados. Hay dietas frugívoras, que son dietas veganas, basadas en frutos secos y semillas, y también excluyen las que son botánicamente incluidas como frutas, o sea, como por ejemplo, la palta o el tomate, y las demás verduras, los cereales, las legumbres, y por supuesto los productos animales. También tenemos dietas tradicionales, como la hindú asiática, que son vegetarianas, pero con frecuencia incorporan también lácteos. ¿Por qué el individuo adopta la dieta vegetariana o excluir los alimentos, excluir las carnes? Hay consideraciones de salud, se considera que es más saludable, de acuerdo también a lo que recién nos comentaba Adriana, que es importante que nuestra dieta incluya muchos vegetales. Hay preocupación por el medio ambiente, o sea, son grupos que tienen todo un movimiento hacia la preservación del medio ambiente. factores relativos al bienestar animal, como solidaridad con el animal, y esto ya se ve desde la historia, la antigua, historia antigua como, por ejemplo, Pitágoras, era vegetariano, y decía que consideraba que el animal era de su misma especie, que era un mamífero, y consideraba que comer un animal era un acto de canibalismo. Por razones económicas, por consideraciones éticas, hay diferentes religiones que adoptan este estilo de alimentación, o sea, creencias religiosas. Hay también dietas basadas en alimentos crudos, pero que son crudos, se refieren a los cereales crudos, germinados, después les voy a dar un poquito de explicación cuál puede ser el fundamento de esto. Y bueno, ya instalándonos directamente a ver qué beneficio nos trae, qué beneficio, cuáles son las debilidades y las fortalezas de la dieta vegetariana, si tomamos en cuenta en el adulto, no en el niño, hay muchos estudios que dicen que los adultos vegetarianos tienen menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades de obesidad, cáncer y cálculos biliares, o sea, enfermedades gastrointestinales. Hay muchos trabajos que hablan de menor prevalencia de obesidad, menor mortalidad por enfermedad cardiovascular entre los adultos vegetarianos, con alto grado de evidencia, muchos estudios, muchos estudios importantes, metanálisis, refieren a esta menor prevalencia. Lo mismo con respecto a la diabetes 2, o sea, a la hipertensión arterial, o sea, a otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Hay cáncer, hay menor tasa de cáncer colorectal y próstata, no se sabe si es por la menor obesidad, o por un alto consumo de vegetales que tienen un alto poder antioxidante que es beneficioso para evitar o preservarnos del cáncer. Pero, ¿qué pasa con la dieta vegetariana en niños? Es un elemento que tenemos que valorar, porque tenemos que ver si la dieta vegetariana es capaz de suplir, desde el punto de vista energético y de todos los nutrientes, todos los requerimientos nutricionales para cada una de las edades de un individuo que está en crecimiento. No hay suficiente cantidad de estudios, a diferencia de lo que habíamos visto en los adultos, que valora los efectos de los distintos tipos de alimentación vegetariana a largo plazo. Hablamos de energía. De acuerdo a los trabajos y a las recomendaciones de la Asociación Americana de Dietistas, se puede suplir la cantidad de energía con los alimentos vegetales. Pero el tema es que tienen, hay menor densidad de nutrientes, porque se necesita más cantidad de alimentos con poca densidad energética, y además son alimentos que tienen menor contenido de grasa, porque no incluye los alimentos animales. Entonces hay mucha dificultad para cubrir el requerimiento calórico. Con respecto a nutrientes críticos como proteínas, proteínas, ácidos grasos, omega 3, poliinsaturado, el hierro, zinc, hígado, calcio, vitamina D y vitamina B12, hay bastantes problemas. Si hablamos de las proteínas, los cereales y derivados pueden aportar entre 8 y 10 gramos de proteína cada 100 gramos, y las legumbres cocidas, 100 gramos de legumbres cocidas, pueden aportar 6,3 gramos cada 100 gramos. Pero la dificultad que tenemos es que la proteína animal es rica en aminoácidos esenciales y esa es la limitante que tenemos con las proteínas vegetales. Y no solamente eso, sino que además la proteína vegetal tiene aminoácidos limitantes. Se llaman aminoácidos limitantes aquellos que cuando no están en cierta cantidad en los alimentos, o sea, el individuo no los tiene en cierta cantidad y no puede sintetizar, no puede hacer adecuadamente la síntesis proteica. Y tenemos en los cereales el aminoácido limitante es la lisina y las legumbres, la metionina y la atreonina. Por otro lado, las proteínas son de menor digestibilidad y con una energía adecuada, con un aporte energético adecuado que también es importante llegar a un aporte energético adecuado porque si no, corremos el riesgo que las proteínas en vez de cumplir su función plástica sean utilizadas como fuente de energía. O sea, llegando a un requerimiento adecuado, con un requerimiento energético adecuado se llega a un tercio si tenemos en cuenta nada más que el requerimiento normal de cualquier niño. Sin embargo, para que sea efectivo necesitamos en diferentes edades mayor cantidad de lo que nos dicen los requerimientos habituales. En los menores de 2 años de 30 a 35% más, de 2 años de 20 a 30% más el aporte proteico y mayor de 6 años de 10 a 15% más que los requerimientos. Otro tema son los ácidos grasos. Los vegetales pueden tener omega 6 pero son deficitarios en poliinsaturados omega 3. Entonces, se consume un 30% menos de energía como habíamos visto si no tenemos en cuenta que hay que aumentar el aporte energético y esa proteína proviene de las grasas. Son deficitarios en omega 3 y son ricas en omega 6 con lo cual se altera la relación omega 6 que debe ser de 0 a 5. Y en los prematuros hijos de madres veganas hay mayor riesgo por menor conversión de el cosa pentanoico a do cosa hexanoico. Entonces, sabemos que la ingestión del lino olénico que por ahí es rico en los vegetales o tiene mayor cantidad en los vegetales no debería superar el 5% del valor calórico total. El lino oléico tendría que ser 1 o 2% que no se puede llegar muchas veces. Disminuir esa relación como les decía y aumentar la ingestión directa de omega 6 o omega 3. Con respecto a lo otro que habíamos hablado es la vitamina B12. La vitamina B12 es su origen o sea, nosotros la recibimos primordialmente de los alimentos de origen animal. Por lo tanto, es un nutriente que produce mucha preocupación no solamente porque sabemos que puede producir una anemia megaloblástica sino que también puede producir alteraciones a nivel del sistema nervioso central. El déficit de vitamina B12. Entonces, los veganos y todo aquel que limita significativamente la ingesta de alimentos de origen animal requieren vitamina B12 fortificados como vitamina o suplemento. Y esto sí lo tienen en cuenta los veganos porque en su pirámide nutricional ponen un aporte de vitamina B12 como parte de la pirámide. O sea, o lo hacen diariamente o por lo menos una vez por semana. Por otro lado, veganos y vegetarianos como le estaba veganos y en periodo de lactancia normalmente aumenta los requerimientos vitamínicos y obviamente una madre vegana tiene una alta chance de tener alguna su déficit de B12 puede producir alguna alteración en el chico. Entonces, en este momento hay en la industria hay una una fortificación muy amplia con vitamina B12 y en alimentos que normalmente son consumidos por los veganos y los vegetarianos y eso también es algo que, como les voy a decir más tarde, ya les voy a ir diciendo hay que monitorizar cuando uno tiene pacientes con este tipo de dieta. Con respecto al hierro, el hierro mejor absorbido es el hierro emo que el no emo y los vegetales son rifos en hierro emo. Por otro lado, no emo, perdón, no emo, por otro lado, los componentes de la dieta vegetariana como son las semillas o el salvado, o sea, la cáscara, las semillas son ricas en fitatos. Nosotros no tenemos fitasas para metabolizar los fitatos y las plantas sí lo tienen y en realidad las plantas lo usan como reserva el fitato en el momento de la germinación. Por eso los vegetales germinados es como que liberan el fitato y cuando uno va a comer o come vegetales sería conveniente que los comiera germinados o muchas veces ya procesados por medio cuando se usan la panadería por medio de levaduras. O sea, las levaduras rompen el fitato por un proceso químico. Por otro lado, les cuento que el hierro emo se absorbe entre un 15 y 35% en este tipo de dieta y el noimo el 20%. Entonces, también es importante cuando uno hace las recomendaciones pedir que lo tomen con aquellos que lo reciban el alimento que haga una mezcla con ácidos córbicos, ácidos nítricos y alimentos como la vitamina C para que pueda aumentar hasta 4 veces la absorción del hierro. La infesta recomendada es un 80% mayor que la población genera son los omnívoros. Me refiero a los omnívoros. El calcio, si bien también es rico en algunos vegetales y los veganos dan una serie de recomendaciones qué tipo de alimento tiene que recibir, hay que recordar que las dietas tienen los fitatos y los oxalatos que lo que hacen es neutralizar, o sea, no permitir la absorción actúan como colantes y no permiten la absorción ni de hierro ni de calcio ni de zinc, o sea, algunos minerales. Esta es la recomendación que hacen la comunidad vegana para que reciban diferentes tipos de alimentos y combinaciones de alimentos que pueden aumentar la absorción del calcio. El zinc también es fundamentalmente fuente de alimentos animales, su fuente está en alimentos animales y en los vegetales están las legumbres y los frutos secos pero también hay que tener la misma consideración que el calcio y que el hierro. Con efecto de la vitamina D si bien la fuente principal sigue siendo base a la exposición solar, en los alimentos siempre están casi limitados a los alimentos de origen animal. Entonces, también en este momento muchos alimentos están fortificados con vitamina D y esa sería la recomendación para los niños que están recibiendo este tipo de dieta. Entonces, como recomendaciones para evitar el déficit energético o el déficit nutricional, los padres deben estar muy entrenados en cómo preparar y cómo combinar los distintos alimentos, conocer cuáles son los alimentos fortificados porque también en este tipo de conducta de dieta vegetariana, hay una conducta liviana como decir desde hoy no como más carne no le doy carne a nadie en casa no se come más carne es muy frecuente decir yo no compro más carne pero no se tiene en cuenta todas las combinaciones y todas estas consideraciones que hay que hacer para evitar las deficiencias. Entonces, hay que cumplir con las recomendaciones sobre todo la consideración de las proteínas la consideración energética que hemos hablado las vitaminas que hablamos y los otros minerales. Y acá tenemos como les comentaba la pirámide que si ustedes ven no sé si esto funciona bueno ya les muestro acá acá en este lugarcito habla del aporte de vitamina B12 que sería diario o semanal. Hay que tener en cuenta y ver cuál es la disponibilidad de alimentos fortificados que tenemos en cada lugar para poder estudiar la indicación correspondiente. hay que planificar la dieta o sea son pacientes que requieren más controles que los habituales que los que uno hace de rutina cualquier otro paciente hay que educar a los padres para que puedan elegir en forma adecuada la combinación de alimentos más útil para absorber los nutrientes ver que sea diverso porque cuanto más limitada es la dieta más carencial es utilizar fuentes de vitamina B12 ver cuidar de la exposición solar porque sabemos que no los va a recibir de los alimentos y recordar que esto es lo que le decía de los fitatos para cuando fabrique un pan que utilice levadura que eso les va a hacer cuál es la postura de la Asociación Americana de Diabetes es que las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas son saludables son nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades esto lo dice que es para todas las edades incluyendo niños y atletas esta es la posición de la Asociación Americana y también es la posición que tomó nuestra Sociedad Argentina de Nutrición en un documento del año pasado bueno conclusión las dietas vegetarianas de niños cuanto más restrictivas son más carenciales puede tener repercusión en el crecimiento y desarrollo de los niños ante esta modalidad de alimentación deben hacerse recordatorios muy cuidadosos para ver si hay algún nutriente que está faltando hay un déficit y los niños deben ser controlados en forma frecuente para evaluar no solamente el crecimiento o fondo estatura sino también ver si está cumpliendo adecuadamente con pautas madurativas porque a veces ese pequeño a veces es muy poco puede estar indicando algún déficit nutricional y además de eso les quería contar que Pitágoras Einstein Platón Mahatma Gandhi Newton Leonardo da Vinci y Thomas Edison eran vegetarianos vivieron mucho tiempo y fueron géneros o sea que digamos para los adultos es altamente recomendable pero mucho cuidado con la dieta con este tipo de dieta para los chicos bueno nada más gracias gracias gracias